Y su camino había llegado al final Hijo, ¿por qué no me amas? Siempre oraba para que cambiaras Cómo me duele verte en esa caja, levándote, háblame Ese es el camino que he elegido, yo siempre te amé Fuiste tú mi hijo, y con ese beso yo te despido Siempre te amé, yo te amé En la calle San Jorge hubo un tiroteo a eso de las once Se bajaron seis hombres, de una jumel negra y todo el barrio se esconde Y sonó mi celular, a tu hermano lo van a matar Y corrí como pude, pero era tarde ya Y llegué, y sangrando lo encontré, respirando todavía sin poderse mover Quiso decirme algo, pero fue imposible, y tengo tan grabado ese rostro triste Hermano, fue mi culpa que no estuve a tiempo Quisiera haber llegado antes de este momento Cómo me duele verte ahora muriendo, quisiera yo tomar tu puesto Y ahora yo me siento tan culpable, porque fui yo quien te introdujo a la calle Como hermano mayor me convertí en tu padre, cuando el que teníamos dejó a mi madre Y ahora cómo le diré que no estás, que a casa ya no volverás Que su hijo menor pasó a la eternidad Dime ahora hijo, por qué no me amas Siempre oraba para que cambiaras Cómo me duele verte en esa caja, levándote, háblame Ese es el camino que he elegido Yo siempre te amé, fuiste tú mi hijo Y con ese beso yo te despido Siempre te amé, yo te amé Y a mi casa llegué, y su cuarto miré Y le prometí a su foto que yo me vengaré Estaba fuera del control y comencé a beber Y me volvía más violento hasta enloquecer Papá, párale, ya no ores por mí Que no ves que Dios no existe, no hay nadie aquí ¿Dónde estaba él cuando yo te veía sufrir? ¿Dónde estaba cuando sola te quedaste aquí? ¿Por qué no hizo nada cuando mi hermano agonizaba? ¿Por qué no vino un ángel que lo protegera? Si de verdad, como tú dices, él me amara Todo estuviera bien y otra historia fuera Perdóname, no sé qué estoy diciendo A veces creo que la mente pierdo Y quisiera volver a comenzar Como de niño, papá y yo jugando al escondido Y tú en la cocina preparando algo rico Hogar perfecto, sin drogas ni violencia Papá ya no te grita, papá no te golpea Y te sobra el amor, tienes lo mejor Y luego mi hermano menor llegó Y como un buen niño que creció Y nunca nada le pasó Y hoy es un piloto como él soñaba Y que su vida nunca se dañara Por el camino que yo le hice escoger Dime ahora, hijo, ¿por qué no me amas? Siempre oraba para que cambiaras Como me duele verte en esa caja Levándote, háblame Ese es el camino que he elegido Yo siempre te amé, fuiste tú mi hijo Y con ese beso yo te despido Siempre te amé, yo te amé Y lloraba sin parar Mientras me daba cuenta Que mi vida no iba a ningún lugar Y miraba al espejo Y sentí el vacío Sabiendo que solo Dios puede llenar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video